Entonces Heidi dice que piensa Yo digo que Cualquiera, ¿no? ¿Sí o no? No, un sí o un no Un sí Yo digo que sí también ¿Uno puede ser? Yo dije no Dos no y Sí y un puede ser ¿Sabes quién eres no va a ganar para mí? Porque uno no sabe Qué tal está mala de un empacho El empacho siempre así pasa también Da vómitos, dolor de cara Pero no te da sueño Bien da sueño, a mí sí me daba sueño El empacho me daba sueño Y da un dolor No, creo que tan débil este uno que le Porque le falta Yo no he probado vitamina Yo no he tomado así vitamina Ni me he inyectado vitamina Y yo no me he resultado de un empacho No he resultado de un empacho No, porque yo Yo no estoy así No estoy así No estoy con sueño Mira la gente Hola Pues si es Hay que saludar Sí, es cierto A usted le hace falta vitamina Bueno pues Ajá ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? Ya dijimos que no Ya queremos ver ¿Ya quieren ver chicos? O sea que que vos no lo querés así ver O querés que sea una sorpresa Quiero que sea una sorpresa Pero yo le dije a Carla que ella lo hiciera Pues Ella quiere que sea una respuesta pues Ella quiere que sea una sorpresa pues A la vez No es que no lo quiera ver Ni que simplemente quiero O sea que otro me diga Si sí o no ¿Por qué? Ahora sé que ella no lo quiere ver en su propio estado Porque de hecho que Sea una sorpresa para ella Ella quiere que le den la respuesta Es como que Uno Uno de mujer lo haga Y le dé la sorpresa Al 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 marido O al abuelo Algo así Esa es una sorpresa para Así una Así solo por así Una Hace una prueba Mucha Podemos que Podemos que así Puedes cargar ahí la prueba de embarazo Y que le digas al Mario Mi amor Estoy embarazada Le digas Esa es una sorpresa Esa es una sorpresa Y al Mario Guay Así de alegría Guay Igual Bravo Así Igual para usted Que si la Heidi le tenga así Y le digas Mire mi amor Yo estoy embarazada Esa es una sorpresa Para usted La pone feliz En más cubetes Va a brincar de emoción ¿Cómo va a brincar? ¿Cómo va a brincar? Heidi, ¿cómo va a brincar? Sí Es una sorpresa Tener así Un güiro así Es una sorpresa Tener un güiro En las manos Sí Esa es una sorpresa Dije ¿Virá a Heidi Hacia el Mimo y al Davi? No hombre Pongamos a los padres Pues Esa es una sorpresa De tener algún niño En las manos De ellos Echenle ganas Bueno La prueba es de la chel Ivano Ahí vamos a ver El resultado A chel Aquí se le gana Negativo o positivo Negativo 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 Ahí están todos Tener vida por delante ¿Qué? Ahí están Aquí Yo estaba seguro Quizás Ella quería que sí O no sé Vamos O no sé ¿Qué dirán ustedes? Miren Para mí pensar Mío La prueba de embarazo Miente Que se haga Una prueba de sangre Que la sangre A veces miente Y a veces no La prueba de sangre No miente Va que la prueba de sangre No miente Porque la prueba de sangre Te trae la sangre Desde el órgano A mí que me hicieron La prueba de sangre No A veces pone Unos felices ¿Qué onda chel? La verdad Quizás Tal vez No sé Qué piensa Ella Si Si quería O no quería No sé Su pensamiento De ella Pues No sé Ella tiene Sus pensamientos Un día Que así Me hicieron Amigo Sentía Esa emoción Pero Dijeron Que No ¿Qué onda chel? No La verdad Yo o sea Me imaginé Que sí Yo me había puesto Estar con dudas Y a la vez Feliz Nervioso Pero Me dieron La noticia De que no estoy Va Uno se siente Así como Incómodo Se siente Como Triste Pero Como Dicen Uno Que también La prueba De esto Miente Entonces Le digo Yo que tal vez Se haga una prueba De sangre Tal vez Ahí sí Ahí sí Sale la verdad Más que todo En la prueba De sangre Sí Sale la verdad Pero si Ella está Consciente De que ha tenido ¿Cómo se llama? Está consciente Que sí Eso sí Eso sí Solo ella sabe O solamente Que no haya visto ¿Verdad? Su regla Y solamente Ajá Solamente Por eso Solo ella Sabe Si Ha estado Con alguien O no Ha estado Con alguien Solo ella Sabe Nosotros No podemos Decir Que sí Y No Sí No podemos Decir Que Vos Chetitas Embarazado Porque cada uno Tiene Tiene la privacidad De su cuerpo ¿Sí o no? Sí Cada uno Pongamos Del Mario Yo no sé Le acuerdo Del Mario Cómo es Por dentro No sé Mira el Andrés Del Mario No sabe Cómo es el Andrés Todos de aquí Saben No saben No Mucha Sí Sí Sin casaca ¿Qué? Que puch A veces Se le parta El corazón Sí Yo igual Quiero ser papá Sí Yo también Quiero ser mamá Papá Vaya David Mamá ¿Y tú qué? ¿Y usted quiere ser papá? Ahí ya tiene su hijito Papito Bueno entonces muchachos Eso fue el resultado Entonces Pues más que todo Ahorita Tienes que Tienes que hacer Una prueba De puro sangre De puro así Como se llama Un coño de mierda Que me quiero un malo Papita David Papita David Papito David Papito David Papito David Dame la choca Sí Pues sí muchachos Bueno Choco de un hontado Una pura Hay que bromear un poquito Más que todo Chely te quedaste triste Sí porque Sí porque yo pensé O sea De que Por eso fue A la vez Como te digo A la vez estaba pensativa Y a la vez estaba contenta Pues feliz Pero es que Rire esto De que pues no Este O sea Uno Yo había pensado Muchas cosas Pero a veces Uno se siente triste Sí pues Sí Así que seguir trabajando No Debo solamente Estar consciente No hay que confiar También Hacete tu examen Mejor tu sangre Hacete examen de sangre Porque así como estaba diciendo Enjoy Porque mirá La sangre te trae Desde el órgano ¿Sí sin la sangre? Desde el órgano Te trae la sangre Sí Ajá Y eso Sí 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 Prova de sangre Eso sí te dice La pura verdad De la policía Sí Sí De la pura ¿Y una vez te dice Si es niña o niña? Sí ¿De una vez? ¿Qué refiere de Mario? Un niño A prueba de sangre Sí ¿De una vez? Sí De una vez Te dice Si es niña o niño Sí Así es Aunque se esté formal Sí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vos que refiere de un niño O una niña? Los dos Una niña Y ustedes ahí Yo también los dos No, que sea así Primerito pues Pongamos el primerito ¿Qué querés que sea? Ahí lo que me regale Dios No ve por si alcanza Una niña Una niña Así Así el David Se pide su peinado Yo también le hago su peinado Vaya David Sí Que sean gemelos Dice Mira David Sí, cuando llora Así hay que darle cariñito A otro lado Sí Hay que darle un poquito de hojas Para que pueden ahí Ahí le ha comprado su peinado Su pachita el papá Vaya David Vaya David Ya te dijeron A ver si es que Busca la pachita rápido Vaya a ser papá David Ahí se quedó callada David 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 Papá David David La pacha de la mamá ¿Qué vas a hacer David Cuando te diga la Heidi Estoy embarazada? ¿Qué vas a hacer cuando la Heidi te va a chir? David Estoy embarazada Me voy Y le duele lo que le duela Le duele lo que le duela Aquí estamos De Messi Call de Messi Pues sí muchachas Messi ¿En tomarse? ¿En tomarse? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ahí ya se sacó de dudas Pero ni de dudas Porque A veces falla Hacete la prueba Ni de dudas también ¿Verdad? Porque Ni de dudas también Porque igual Como les digo yo A ella eso falla A veces Y pues Para mí Que se va a hacer La prueba de sangre Sí Que se tiene que hacer La prueba de sangre Para que así Y para que se salga de dudas Así claramente Sí Claramente Lo peorío ya Verán que a mí Ni tan grande Ni tan grande Es la prueba de embarazo Que hasta lo perdió No se fue Bueno Ya se hizo ya Que es la prueba de embarazo Amigos Bendiciones para cada uno de ustedes Y Y ahí quedó todo Así es Adiós Adiós Adiós